este pasatiempo mundial estamos con una deck casetera técnica el modelo es rs tr 575 de los años 90 lo que vamos a hacer es una pequeña mantención y limpieza de los cabezales aquí contamos con el alcohol isopropílico y con cotonetes lo que vamos a hacer vamos a hundir un poquito de alcohol como se puede apreciar vamos a dar un poquito de alcohol ya lo había hecho para poder limpiar los cabezales vamos a abrirlo voy a tratar de enfocar aquí está la parte de los cabezales y simplemente voy a mostrar cómo cómo se hace de manera fácil hay que limpiar obviamente los los rodillos que van a la cinta y también su cabezal básicamente estoy mostrando cómo tienen que hacerlo si no tienen alcohol isopropílico antiguamente se hacía uno agarrar un poquito de alcohol o colonias no es muy recomendable pero si tienen alcohol isopropílico lo pueden hacer sin ningún problema limpia con el alcohol que de repente hay cabezales de caseteras viejas que uno no cuba hace años también es bueno limpiarlo así que es bueno hacerle este tipo de mantenimiento de limpiarlo esto toda esta parte circula la parte de la de la cinta toda esta parte por eso es importante que esté limpia y con su respectivo mantenimiento usando el alcohol isopropílico queda completamente limpio y ahí la cinta suena mejor suena de mejor calidad y no se tapa el sonido generalmente cuando están los cabezales es sucios o gastado la cinta suena mal suena totalmente en mono y son el sonido muy tapado en rango de frecuencias así que básicamente se hace esta mantención para la mayoría de este tipo de caseteras y aquí también en el otro lado se hace lo mismo en todo caso ya había hecho ya el el mantenimiento de este lado solamente faltaba de este lado solamente había que limpiarlo con eso con un poquito de alcohol isopropílico con un cotonete lo podemos solucionar sin ningún problema es un excelente de casetera que la ventaja que tiene que puede grabar grabar a ambos lados también tiene control de de balance del volumen cuando uno quiere grabar de afuera o de adentro un cd una casetera lo que sea y esto va la directamente al a la grabación de la casetera si tú grabas de un vinilo con si los tienes conectado un receiver pues hay que regularle el volumen para que entre con más señal y con menos señal y también con el balance de estéreo al lado izquierdo y el lado derecho es básicamente eso solamente saber regularlo y mantener la casetera limpia suscríbete dale like y comparte